Por cierto, el otro día bajé aquí al chino que tengo aquí abajo en mi casa, en Delicias. Pero estaba un poco thirsty, ¿no? A ver, esto es muy fácil, ¿vale? O sea, mira, por ejemplo, ¿qué que es eso? Y vi un... ¡Calla! Vi un announcement muy juicy del BK. ¿Lo habéis visto, chicos? ¿Lo habéis visto? ¿Ves? Ya está. A ver, en sí, con lo que te tienes que quedar es que tiene que haber un equilibrio dentro del caos. ¿Vale? Ya no lo irás cogiendo con el tiempo. Sí, ¿y cómo sé qué botón pulsar y cuándo hacer qué? Tío, o sea, no trates de entenderlo, ¿sabes? Simplemente siéntelo. ¡Quieto! Ese botón no lo debes pulsar bajo ningún concepto. La última vez que se pulsó, ¿sabes para qué fue? ¿Sabes para qué fue acaso? Fue para ir a coger una servilleta. ¿Sabes lo que eso significa? Me pido la Queen Cheese y los Couda Dots. ¡Ah, pero que tú hubieras probado lentejas! ¿Cómo tuviste Early Access para el BK? ¡Ah, que repartieron Codes! ¿Y cómo pudiste acceder al Code? ¡Ah, que tienes un amigo que trabaja en mi casa! ¡Ah, que no me tengo que pasar! ¿Para que podamos hacerlo aquí en Stream? Yo creo que puedes... ¡Ah, que no tienes más! Oye, ¿y cómo conseguiste tanto progres? ¡Ah, que encima que tuviste algo más y no lo he repartido! ¡Ah, que les ha dado a Juanito y a mí no! Bueno, pues te vas perma, hijo de puta, que hijo de puta, que no me das un Code, te vas a la puta mierda. Bueno, a mí, déjame que os diga esto, pero a mí esto me la suda bastante. A mí esto me la suda bastante, porque puede que ahora no tenga bastante progres, puede que no consiga mucho advantage... Al final voy a acabar grindeando igual, ¿no entendéis eso? Voy a acabar consiguiendo el mismo progres, tenga Early Access ahora o no, ¿entendéis? A mí es que esto me la suda mucho, o sea, me chupa los cojones. ¿Tú qué crees? Bien, bien, está jugando al... 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 ¡Toma! Acabas de crear una paradoja. Acabas de hacer que hable de BK y a la vez de Early Access, de un puto juego. No tiene ningún sentido. Pero tranquilo, no pasa nada, no importa. Puedes salir airoso, de aquí puede salir un TikTok. ¡Ah, pero que ya has probado los Gouda Dots! Perdón, ya has traído a los Gouda Dots. ¿Y qué tal? ¿Están bien? ¡Sólo si los pides con la salsa cheddar! ¡Pero están tasty! ¡Los pido! ¡Los pido con un helado de Happy Hipo! Me siento bastante gordi, ¿eh? Me siento demasiado vaquis, chicos. No puedo... No es que no puedo pedirme postre. Es que no puedo pedirme postre. No puedo... Me siento demasiado vaquis. No me puedo pedir postre. Además, cuando... Cuando llegue a mi nueva casa, voy a tener que empezar a comer sano, chicos. Lo tendréis que entender. Estoy demasiado gordito. Estoy muy gordito. Puto gordo. Te llevas un perma por gilipollas, pues. ¿No ves que... No ves que tal vez falta algo, ¿no? Como que hay algo que falta. ¿Cómo que...? No sé, como que no diga todo en español o español, tal vez. En inglés. Tal vez, tal vez, ¿no? Yo creo que estaría un point, ¿no? Ah, pero que tú ya los has probado, Juankel. Ah, que ya te comiste tres. Te ideaste tres. Pero ya tendrás mucho advantage, ¿no? Habrás conseguido mucho progress. ¿Cómo has conseguido grindear tanto? Hace poco que salió el early access, ¿no? ¿Cuándo salió el release? Buah, es que... No, chicos. Es que voy a estar súper behind. Voy a estar muy behind. Porque si ya habéis grindeado tanto, yo no voy a llegar a tiempo. Por mucho que le meta 10, 15 horas diarias y le meta off streaming, no voy a llegar. Buah, pero chicos, es que si ya salió hace tres meses, yo voy a estar ya súper behind. O estoy a tiempo. Estoy a tiempo de grindear. Oye, tuve muy buena acogida, ¿no? Lo del choc-kits del otro día, ¿no? Estoy súper contento. ¡Calla! ¿Qué pasa? Sí, soy adicto a la Coca-Cola. ¿Qué? Antes me metía tres rayas, me metía tres porros y ahora me meto tres Coca-Colas cada día. ¿Qué pasa? Hoy me gustaría pedir un helado de Happy Hipo, ¿eh? Con los Gouda Dots. ¡Agárradme del nabo! Tu madre trabaja en el Eroski. A mí me suena la polla que vengas aquí. Porque tu madre trabaja en el Eroski. Estuve aquí el otro día, Juanito, y lo estuvimos comentando. ¿No entiendes? Estuve aquí el otro día, Juanito, y lo estuvimos comentando que tu madre trabaja en el Eroski. Y nos suda la polla. Es que nos suda la polla. Yo estoy aquí y tú estás ahí. Esa es la diferencia. ¿Lo entiendes? Y además esto también lo comenté con Juanito y estaba de acuerdo. ¿Vale? Y es que no vengas aquí a tocar los huevos porque es que te vas perma. Te vas perma. Y encima vienes y te pones a girar, pedazo de hijo de... ¿Por qué no le das al puto inglés? ¿Por qué no le das a que hable en inglés? Ya está. ¡Basta! ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué has hecho, maldito? ¿Tú no te... te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Estoy muy contento, ¿eh? ¡Calla! ¿Quién te ha mandado? ¿Quién te ha mandado Margaret? ¿Verdad? ¿Quién te ha mandado Margaret? ¡Ah, que era todo broma! Que en realidad no tienes early access al BK. Bueno, pues te vas un perma por espabilado porque estuvo aquí el otro día Juanito, estuvo aquí con Juanito. ¿Sabes lo que es levantarse a las 6 de la mañana y trabajar para el Real Madrid? Porque yo de más de mi hija nunca estoy. Porque yo soy el puto número uno, ¿vale? Si que te vas fuera de mi puta vista no te quiero volver a ver. Eso sí, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por los 15 subs, pero no te quiero volver a ver fuera de mi puta. Y ser editor de vídeo. ¡Rayo! ¿Pero habéis visto eso? ¿No sabes lo que es eso, trozo de basura? No, no lo sabes. ¿Sabes por qué? Ah, pero que tú ya las has probado, lentejas. ¿Y cómo es que tú viste a... Tú no liberas a nada, ¿vale? Y acabas, acabas de... ¡Ah! Pues tenéis que entenderlo. Yo lo haré experto. Hace un nuevo día. Sé que es que es muy caro, sé que además... Solicito permiso para activar el protocolo de servilleta. Para el Real Access, ¿no? Chicos, me perdí un momento que voy a por unas servilletas que estoy un poco autofocus, ¿eh? A ver, yo creo... Yo creo que los... Los Godadots están bien. Están muy tasty. Pero yo creo que para... Para delivery...